La campaña de inclusión laboral trans y travesti que impulsamos desde Córdoba, desde la ciudad universitaria, desde la Facultad de Filosofía y Humanidades en el año 2016, viene trabajando consecuentemente desde su lanzamiento, en este caso en 17 provincias que estamos trabajando la temática de la campaña. Bueno, hoy estamos en Río Cuarto y en la Universidad Siglo XXI, llevando adelante también un paso más de lo que es la campaña. Y la campaña apunta a la visualización y a la información de la problemática de la población trans y travesti en este caso. Y bueno, vuelvo a decirte, estamos en la Universidad Siglo XXI, en una jornada donde va a haber talleres de sensibilización, de información y de compromiso. En este marco, sobre salud, ¿no es cierto? Pero es así, estamos viniendo, trabajando conjuntamente con diferentes entidades educativas sobre la problemática trans y travesti. ¿Hay estadísticas sobre esta problemática? ¿Se sabe la cantidad de personas que están atravesando por estas situaciones? Bueno, la población trans y travesti, el 96% de la población trans y travesti no tiene acceso al trabajo formal registrado, primero que nada. Un 85% de la población trans y travesti ejerce el trabajo sexual como medio de vida. Si lo trasladamos a las mujeres, a la población de mujeres trans y travesti, es el 87% de esta población que subsiste del ejercicio de la prostitución. La población trans y travesti no tiene acceso a la educación, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a una vivienda digna, no tenemos acceso a la justicia. La población trans y travesti lleva en lo que va del año 2018, 68 asesinatos de mujeres trans y travesti y de dos varones trans. Esa es la estadística que tenemos de esta población. Una población que hasta el día de hoy, más allá de todas las conquistas que hemos tenido, llámese ley de matrimonio igualitario, llámese ley de identidad de género, fertilización asistida humana y demás, seguimos careciendo de todos los derechos habidos y por haber que tiene cualquier otro ciudadano. Y lo que apuntamos nosotros y nosotras es a poder ejercer solamente y básicamente un derecho, el derecho a poder elegir y decidir cómo lo vamos a hacer, pudiendo insertarnos dentro del ámbito laboral, porque eso es lo que queremos. No es causal ni casual de que las 68 compañeras que tenemos asesinadas hayan sido asesinadas en el ámbito prostibulario. Entendemos que la prostitución a nuestra población, a la población de trans y travesti, significa muerte. La prostitución a nosotras nos mata. Y necesitamos, primero porque es un derecho que está en la Constitución y lo queremos poner en ejercicio. Pero, segundo, porque necesitamos poder hacer que la expectativa de vida de la población trans y travesti no sea de 32 a 36 años, como es hoy en día. Necesitamos que la población trans y travesti pueda formar familia. Necesitamos que la población trans y travesti pueda tener hijos. Necesitamos que la población trans y travesti se pueda formar para poder tener formadores trans y travesti. Necesitamos poder tener justicia.